... ... ... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mira qué princesa. ¿Cómo estás? ¿La Regina Gitana? Con la paz en las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré. Arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra... La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente La, 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 la Seguirá siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos Enseñan de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré, te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento La, 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 la A pesar de todo y siempre Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré 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 Te amaré